Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo la review del capítulo 1086 de One Piece, el cual se descontroló muchísimo con sus revelaciones. Como ya sabrán al final estará mi puntuación del capítulo. Este capítulo tiene por nombre Gorosei y en la portada tenemos un color sprit de los mugiwaras jugando en charcos de agua después de una gran lluvia. Curiosamente ni Zoro ni Jinbei están allí. Este capítulo comienza en Mari Joyce. El narrador menciona que con la verdad de la muerte de Cobra aún oculta, el Eveli ha llegado a su fin. Allí vemos como Igaram está desesperado buscando a la princesa Vivi. Él está enseñándole a todos fotografías de Vivi a ver si alguno la vio. Por otro lado vemos como Chaka está enfrentándose a un guardia de Mari Joyce. El muy enojado exige que le digan dónde está el rey Cobra, ya que está muy enfermo. Pasamos al report y el narrador menciona que en los barcos de los reyes que ya regresan a sus hogares se encuentran algunos polizones. Vemos a Wapol aún muy nervioso junto con Vivi escondidos en el barco. Wapol le pregunta en qué barco se han subido. Vivi le responde que ese es el barco del reino Aegis. Vemos que Wapol está en llamada con Morgans. Wapol le dice justo el barco en donde se encuentran escondidos. Morgan le dice que él se acercará con su nave a ese barco con el pretexto de una entrevista, mientras haga eso que aborde su nave cuanto antes, mientras tanto que no se deje atrapar por nadie. Wapol le dice que le debe una. Morgans dice que una gran noticia hasta el punto de que la vida del rey de un país está siendo amenazada, eso es realmente emocionante. Vivi le pregunta qué fue lo que vio. Wapol muy asustado le responde que no puede decírselo. Ella es la última persona a la que le contaría sobre eso, que mejor regrese a su barco. Vivi le dice que no. Ella ahora mismo está bajo la mira del CP0. Incluso si se reagrupa con sus guardias, el CP0 la tomaría por la fuerza. Vivi le pide que le preste su Danden Mushi. Debe contactarse con su padre, probablemente esté muy preocupado en este momento. Wapol le dice que no, eso es absolutamente la única cosa que no debe hacer. Vivi muy enojada le pregunta por qué. En el Red Port vemos como agentes del CP0 tienen fotografías tanto de Vivi como de Sabo. Ellos están buscándolos por todos lados. En la bodega del barco del reino Tajine se encuentra Boney escondida. Ella está muy hambrienta. Por otro lado, en el barco del reino de Lulusia se encuentra a Sabo muy lastimado. Él dice que si puede llegar a Lulusia debería estar seguro. Sabo aquí recuerda las últimas palabras de Cobra en donde le decía que cuenta con él, que sobreviva a toda costa. A Sabo le duele muchísimo la herida donde lo atravesaron. Aquí vemos como todos los barcos por fin comienzan a zarpar. El narrador dice que en poco tiempo las noticias sobre el asesinato del rey Cobra de Arabasta y la desaparición de la princesa Vivi de ese mismo reino se exparció en todo el mundo. Ahora pasamos a Mary Joyce, al salón donde el Gorosei está reunido. Ellos mencionan que Sabo es un hombre que lleva un destino muy problemático. Dudan que haya alguien más cuya vida esté rodeada de Dis como la suya. Saturn menciona que ya es hora de que resuelvan de una vez el asunto de Egghead. En eso suena un Dendeng Mushi. Se trata de Im Sama. Im desde la cámara de flores les dice que quiere usar el arma creada por Vegapunk. Llama madre. Saturn dice que así es. Tienen que usarla a ver si en realidad funciona o no. Otro anciano menciona que decidirán qué hacer con Egghead después de los resultados de su experimento. El anciano espadachín dice que podrían probarla en el mar o tal vez en un bosque. Im Sama les dice que hay que hacerlo en el reino de Lulusia. El anciano con gran bigote le dice que allí hay un montón de gente. Im Sama le responde que no le importa. El anciano de pelo largo dice que lo entiende. El mundo se mueve a la voluntad de su creador. El rubio se pregunta por qué escogió Lulusia. Im Sama le responde que porque está cerca. Saturn le dice que está bien. Tomar un poco de tiempo prepararlo. Que por favor espere. Aquí se nos presentan los nombres de todos los ancianos. Guerrero sagrado de la defensa científica. Jai García Saturn. Guerrero sagrado del medio ambiente. Marcus Mars. Guerrero sagrado de asuntos jurídicos. Topman Valkyrie. Guerrero sagrado de finanzas. Ethan Barron B. Nasujuro. Y guerrero sagrado de la agricultura. Shepard Jupiter. Mars menciona que los ciudadanos de Lulusia están mostrando signos de rebelión. Valkyrie dice que entonces sí sería un buen ejemplo usar el arma allí. Nasujuro dice que en cualquiera de los casos pueden usar ese poder cuando deseen eventualmente. Jupiter dice que con eso podrán poner fin a los conflictos duraderos. Im Sama les dice que hay una cosa más. El quiere a Bibi. Los ancianos le responden que entendido. Ahora pasamos a la nueva Marineford. El narrador menciona que la marina tenía sus manos ocupadas lidiando con revoluciones en varios países afiliados al gobierno mundial en todo el mundo después de la abolición de los Shichibukai. Aquí vemos cómo le informan a Kainu que en los reinos Tajines y Aegis han comenzado una rebelión. También vemos a un grupo de marines abordando buques de guerra para zarpar a la batalla. Ellos dicen que desplieguen a los Serafim, Crocodile aparecido en la isla Karaibari. Aquí vemos a los Serafim de Doflamingo, Moria y Crocodile. Ahora pasamos al presente con Sabo. Él le sigue contando a Ivankov y Dragon que cuando llegó al reino de Lulusia vio al rey Saki y a la princesa Komane ser capturados por los ciudadanos que los estaban esperando. Él a pesar de ser un polizón lo recibieron con los brazos abiertos. Fue entonces cuando vio por primera vez las noticias del periódico y se enteró de que había sido incriminado como el asesino de Reyes. Como es usual fue tratado como un héroe. A pesar de que quería decir la verdad se tragó sus palabras. Pudo sentir el espíritu de la rebelión en el aire. Sabo dice que gracias a la influencia de Betty y los demás había mucha gente en Lulusia que quería enlistarse al ejército revolucionario. Esas fueron las personas que trajo consigo. Él les cuenta que no encontró un Dendenmushi de interferencia por eso no pudo contactarlos directamente desde Lulusia pero tan pronto como zarparon hizo una transmisión indirecta que fue la llamada que recibieron en ese momento. El gobierno pudo haberle interceptado y les aparecía como si aún estuviese en Lulusia pero en realidad él ya estaba navegando con los nuevos reclutas del ejército. Ivankov le dice que durante la llamada fue cuando sucedió ¿no? El incidente de la desaparición de Lulusia. Sabo le responde que así es. Hubo pánico incluso dentro del barco ya que muchos de ellos habían dejado a sus familias allí. Vieron a su reino desaparecer frente a sus ojos. Dragon dice que eso debió haber sido duro para ellos pero ¿qué demonios pasó allí? Sabo le dice que una enorme sombra cubrió el cielo sobre ellos y luego en el instante siguiente Lulusia ya no estaba. Dragon se preocupa mucho al escuchar sombra enorme. Sabo le dice que realmente no puede explicar si se trataba de un ser vivo o un desastre natural. Lo que sí vio es que había algo negro volando encima de las nubes. Ivankov le pregunta a Sabo si acaba de mencionar a alguien llamado Im. Esa historia puede sonar fuera de este mundo pero hace 800 años entre los creadores de este mundo, los primeros 20 reyes, había un rey llamado Im de la familia Nerona. Ivankov le muestra un libro y le dice que lo mire. En este mundo se dice que hay una habilidad capaz de hacer a alguien inmortal, lo que significa que existe alguien que lo ha probado ¿no es así? En pocas palabras en algún lugar de este mundo existe alguien que no puede morir. Sabo muy sorprendido dice que entonces eso quiere decir que esa persona es la que vio. Ivankov dice que tal vez sea una coincidencia que tenga el mismo nombre. Entre los tenryubitos que arrogantemente afirman ser descendientes de dioses, la máxima autoridad de este mundo, el Gorosei, se han humillado nada menos que ante esa persona. Una cosa más, la cosa que vio sobre las nubes que destruyó Lulusia asumiendo que es una arma del gobierno, solo Vegapunk pudo crear algo así. Dragon le dice que espere, Vegapunk nunca crearía un arma de asesinato en masa como esa. Ivankov le dice que lo sabe, entonces ¿y si eso fuera en realidad un arma ancestral? Si Im es una persona de los tiempos antiguos, entonces todo tiene sentido. Dragon muy serio dice que las armas ancestrales definitivamente existen, Robin se lo dijo, pero si poseen un arma como esa, ¿por qué nunca la usaron antes? ¿por qué se esperaron hasta ahora para usarla? Ahora pasamos a Mary Joyce. Allí un montón de tenryubitos están quejando que no tienen comida, pan ni pastel, no tienen alimentos. El narrador menciona que en ese día en Mary Joyce un tenryubito fue condenado a muerte, sin embargo esto no se informó en el mundo. El que dictó la sentencia fue el antiguo rey de una tierra llamada God Valley. En la actualidad es el comandante supremo de los caballeros sagrados, Figarland Garling. El que fue sentenciado a muerte no es otro que el hombre que defendió a los Gyojin, Don Quijote Josgard. Aquí vemos como Josgard fue crucificado en el símbolo del gobierno mundial. Garling dice que aquellos que protegen a basuras son menos que basura. Fin. Bien nakamas, como ya saben después de este capítulo hay un descanso de un mes debido a que Oda se estará operando los ojos. Este sin duda fue un capitulazo que nos dejará debatiendo todo este mes. La revelación de los nombres del Gorosei y la aparición de un Figarland descontroló todo. Ojito con God Valley que fue el lugar donde encontraron a Shanks. En las curiosidades tendremos muchas cosas de qué hablar. A este capítulo le doy un 10. Por revelaciones diría que está igual o superior al anterior. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.